Aquí estamos llegando al Vaticano. Ahí vemos la iglesia St. Peter. Apenas estamos aquí llegando, nos estamos acercando al Vaticano, hacia la iglesia St. Peter. En la iglesia St. Peter, en la iglesia St. Peter, en la iglesia St. Peter. Ahí vemos a Ricardo. Roma, Italia. La iglesia St. Peter, en la iglesia St. Peter, en la iglesia St. Peter. Los 2000 metrosencemos, a los 17 metrosencemos, a las garantías. El Tierra lateral.